No sé qué me ha pasado, es que yo también me enamoré de ti, pero eres algo prohibido para mí Y otra vez la más romántica, me encanta este amor prohibido Para ti mujer, castigados Hola, no sé qué me ha pasado, es que yo también me enamoré de ti, pero eres algo prohibido para mí Mira, tú me dices te amo, él mi amigo y tú la señora de él Y me miras y me dices que te amé Cuando tú estás con él, me imaginas a mí, desgarrando pasión Cuando tú estás con él, este amargo sabor, aunque a veces me atrapa Pero algo me dice que no puede ser Cuando tú estás con él, me dices que yo en ti, en tu cuerpo imaginas mis besos en ti Y lo amas, lo besas, me sientes tan tuyo, y yo que me muero de amor para ti Cuando tú estás con él, piensas en mí ¿Cómo no va a ser prohibido este amor, si es la mujer de mi amigo? Hola, no sé qué me ha pasado, es que yo también me enamoré de ti, pero eres algo prohibido para mí Mira, tú me dices te amo Él mi amigo y tú la señora de él Y me miras y me dices que te amé Cuando tú estás con él, me imaginas a mí, desgarrando pasión Cuando tú estás con él, este amargo sabor, aunque a veces me atrapa Pero algo me dice que no puede ser Cuando tú estás con él, me dices que yo en ti, en tu cuerpo imaginas mis besos en ti Y lo amas, lo besas, me sientes tan tuyo, y yo que me muero de amor para ti Cuando tú estás con él, piensas en mí Cuando tú estás con él, piensas en mí Bien, 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 bien Gracias por ver el video